Latinoamérica está ante el inicio de una recesión profunda debido a la crisis humanitaria y sanitaria por el nuevo coronavirus. Así lo aseguró el viernes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. No tenemos las capacidades productivas suficientes, pero tenemos que ponerle ojo a ello porque la resiliencia de los países va a depender de su estructura productiva y de su integración regional, porque esta crisis puede profundizar las desigualdades entre regiones y subregiones. Según sus datos, el PIB regional tendrá una caída de 1,8 a 4% en 2020, con una proyección de fuerte incremento de la pobreza, alcanzando a más de 209 millones de personas y dejando en situación extrema otros 82 millones. El escenario involucra una disminución de la actividad económica entre los principales socios de la región, la caída en el valor de las materias primas y el golpe al turismo. Se pronostica una caída en las exportaciones de por lo menos 10,7% este año. Bárcena aseguró que ante el nuevo escenario, los países deben pensar en políticas de largo plazo que sean innovadoras y heterodoxas. Sin duda, la coordinación y la integración subregional, más allá de las diferencias políticas, tenemos que asegurar cadenas de suministro de bienes críticos. El organismo técnico de la ONU con sede en Santiago recomienda reorganizar presupuestos para implementar paquetes de estímulo fiscal, destinados a fortalecer los sistemas de salud, proteger los ingresos y minimizar la contracción de la economía. En el área monetaria, se requiere estabilizar los tipos de cambio y preservar la solvencia y el funcionamiento del mercado bancario. Además, promueve el facilitar los préstamos bajo interés y postergar el servicio de deuda a los países en desarrollo.